¿Estás haciendo sombra? Un ratito, ¿vale? Tus manos Tú eres que haces sombra No, son tus manos Vas a ver algo que ves en la grabación Todavía voy a poner el medidor No, no soy yo Ya ves ¿Qué crees? Y en otro modo diría así Karabach Ya corta ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! Y nos vemos! Gracias.